Salve el sol por donde quiera él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algo con él sin cuidados Él pasó, aleluya Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz De que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no florence, que descanse, que no pasa nada Y dormido el sol me casó cada día Tengo vida, tengo dueño y soy querida Tengo vida, tengo dueño y soy querida cur